¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El 70% del presupuesto para transporte y accesibilidad urbana se destina exclusivamente a infraestructura para el automóvil y sabemos que no es el vehículo más eficiente, entonces nos cuestionamos por qué solamente el 0.4% de esos recursos, de esos mismos recursos se invierte para infraestructura ciclista y peatonal. Creemos que hay una incongruencia ahí de este tipo de inversión, entonces este evento sirve para empujar la campaña que tenemos como red nacional que se llama 5% para la bicicleta. Exigimos, solicitamos, pedimos a los legisladores federales que en el presupuesto de Egresos Federal 2013 se integre un fondo para la bicicleta que tenga ese 5% del presupuesto para transporte, que se destine 5% para infraestructura no motorizada. Necesitamos el dinero para cambiar nuestras ciudades y hacerlas más humanas. Estuvo muy interesante la experiencia porque antes de subirme a la bici pensé que me Strava, me iba a ganar cualquier otro medio de transporte, sobre todo la moto, pero ya que iba en la bici me di cuenta que probablemente yo iba a llegar primero que todos porque es más eficiente, más rápido, más cómodo y pues aparte fue una experiencia muy divertida. Pienso que muchas veces el problema, a veces los carros se cierran o no respetan, pero cuando uno es amable con ellos, pues ellos son amables con uno, entonces yo no tuve ningún problema con nadie ni nada, pues te pone en contacto con tu entorno, hace que conozcas tu ciudad y la vivas de manera diferente.